Voy a tocar algo de Gershwin, creo que no nos ha hablado nada de Gershwin. George Gershwin, gran músico, gran compositor, que desgraciadamente murió a los 38 años, dejando una cantidad de música impresionante que hubiera sido si hubiera venido hasta los 80. No quiero ni imaginar. Era una topadora realmente. Gershwin fue fantástico. Tiene muchísimos temas, casi todos. Bueno, algunos que él empezó haciendo temas para las pianolas, que se ponía rollo, y el componía y trabajaba en eso. Vivía de eso en los comienzos. Con él era muy jovencita, de los 20 años. Era muy gran pianista. Yo he escuchado cosas grabadas por Gershwin. Y después compuso mucha música de comedia musical y de películas. Trabajó mucho para Hollywood también. Este tema no sé de dónde es. Seguramente es de una comedia musical. Pero es una cosa tan, pero tan bella, que realmente es emocionante. El tema se llama, how long has this been going on? Que largo que es todo eso. Supongo que es cuánto hace que estás pasando... En realidad el tipo lo que le está diciendo es, ¿cuánto hace que me estás metiendo los no-cuernos? Los cuernos, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa, ¿no? Y no sé qué le contestó ella, pero bueno, quedó ahí. Es un melódico realmente fabuloso. Gracias. No sé qué le contestamos. Amén. 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 Amén.